Música Ay sabroso, sabroso, ay sabroso, sabroso El día que no me quieras, me lo dices rapidito El día que no me quieras, me lo dices rapidito Porque no quiero tener la cabeza de ese animal Ay sabroso, sabroso, ay sabroso, sabroso La franqueza vale mucho y la mentira muy poco La franqueza vale mucho y la mentira muy poco Si coge su mal camino, este hombre se vuelve loco Ay sabroso, 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 ay sabroso, sabroso Más vale mi cariñito, te olvides que todo es gozo Más vale mi cariñito, te olvides que todo es gozo Y cuando estemos bailando, tú me dirás que sabroso Ay sabroso, 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 ay sabroso, sabroso El día que no me quieras, me lo dices rapidito Mira que el día que no me quieras, ay aunque te haya mandado un mensajito Y porque no quiero tener la cabeza de ese animalito Ay sabroso, 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 ay sabroso, sabroso La franqueza vale mucho y la mentira muy poco Mira que la franqueza vale mucho, ay pero que era la mentira poco Si coge su mal camino, este hombre se vuelve como que loco Sabroso, 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 sabroso Más vale mi cariñito, te olvides que todo es gozo Más vale mi cariñito lindo, ay que te olvides, mira que yo es gozo Y cuando estemos bailando, tú me digas que sabroso Ay sabroso, 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 ay sabroso, sabroso Ay sabroso, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sabroso Thank you guys. Gracias.